Para hacer frente a la crisis, en el Carrequín Podemos hemos elaborado un plan de reconstrucción para Euskadi y, como mejor manera de llevarlo a cabo, hemos propuesto la formación de un gobierno tripartito progresista. La reacción de algunos dirigentes políticos nos ha sorprendido. Nos sorprende especialmente la insistencia de algunos dirigentes socialistas en no cambiar ni un ápice la situación política en Euskadi y nos preocupa esa autocomplacencia y ese conformismo con lo que hay, a pesar de que no sirva a los intereses de la sociedad a la que representa. En todo caso, espero que sean conscientes de que hay ocasiones en las que el tren no se puede dejar pasar y que este tripartito es una de ellas, porque la situación es clara. O afrontamos la crisis a costa del sufrimiento de los de siempre o la afrontamos respondiendo a las necesidades de cambio y progreso que benefician y que mejoran la vida de la mayoría social. Circunstancias extraordinarias requieren decisiones extraordinarias. Los tiempos se han acelerado. Las prioridades sociales son demasiado importantes como para dejar pasar la oportunidad. Sabemos que las cosas son difíciles, pero ahí tenemos al vicepresidente del gobierno en un gobierno de coalición progresista.